Planting a Marlin Round Start Buena Negrudy Oficina Oficina Bandina Se metió Oficina 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 No se han matado a un puro headchoces Buenas ¿Están jugando en el clan War? ¿Puedo? 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 Ah Tengo que comprarme una RAM de 2 GB y 800 MHz, ¿cierto? Tienes que ver la atención también ¿Qué? Baja tu programa Everest M3 Everest Tengo que descansar el programa Everest No puedo descansar el programa Everest Oh, va a ser bueno Everest Home Edition Si Otro ganado el mundo en diciembre con el surfer Mira que ya Para que sirve, para que sirve Para que sirve al revés No va a sirve, no va a sirve No va a sirve No va a sirve No va a si Vale no me haces y si te estoy pongan mira nomas ya ahi lo abrí y se pego pero hay una gusto que dice resumen resumen me ha hecho el taller me ha hecho el informe banderas 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 uff cubre cubramos la bandera no los tres y el primo no me ataca voy a agarrar la bandera tope que ah no te va a hacer la tur chau ah ah duro man me cago chup 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 ¡Mira! ¡Vamos, Pepo! ¡Vamos, Pepo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Pepo, cubre! ¡Pepo, seguro que resumen! ¡Cubre la bandera, cabros! ¡Cubre el ritmo! ¡Dame el respawn, cabros! ¡Cúbrame el respawn! ¡Puedo revivirse acá el ordenador! ¡Ordenador! ¡Placa base! ¡Monitor! ¡Multimedia! ¡Armacionamiento! ¡Red! ¡Bajate! 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 Topequeo Mira que jale culiao Cabro oscuro en el restaurante No me vengan a buscar, no Noobs Cubran el respawn Noobs quédate tu con la bandera Ven matame, quédate tu de aca de chalacu Que doblas Apúrate Ay me lo que te enoja Noobs 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 Relájate, Isis ¿Qué? Pero bueno, si el otro buen iba a ir, me iba a matar No, bueno, había un alfete mío que fue corriendo y me iba a matar Si preferís escondí, me va a dar la posibilidad de que me iba a matar Torreta, curia, hacker A ver, está entrando sangre al campo Un golpe Vale, no, no No se ve da Si No hay hueá, Rigo, hueón, devuélvete No hay hueón, devuélvete